hola hoy vamos a ver cómo desinstalar o quitar las aplicaciones de la pantalla de tcl 10s para quitar una aplicación de la pantalla hay que sujetar el icono y en el momento en el que movemos la aplicación podemos decidir la queremos quitar o desinstalar si la quitamos desaparece de la pantalla pero en el menú la tenemos porque no la hemos desinstalado aquí también está pues para desinstalar tenemos que sujetar otra vez movemos y elegimos desinstalar aceptamos aquí vemos la información que se ha desinstalado spotify lo podemos pues esta información lo podemos comprobar en play store porque vemos que ya no tenemos la opción de abrir spotify solamente de instalar significa que se ha desinstalado de verdad y es todo muchas gracias por ver el vídeo